Guillermo Callejas del Foro Nacional valora de positivo la creación de nuevos partidos políticos, pero que lo más importante en estos tiempos es la unidad. Yo entiendo que ya hay solicitudes de nuevos partidos políticos introducidos en el Departamento de Partidos Políticos del Consejo Supremo Electoral, aunque sería un buen gesto de parte del gobierno otorgar esas personerías por la pluralidad que encierra, sin embargo pensamos nosotros desde el Foro Nacional de que en este momento lo más importante es seguir construyendo la Gran Alianza Nacional. Entonces, desde esa perspectiva le hacemos un llamado a todos los partidos políticos que tienen solicitudes introducidas dentro del Consejo Supremo Electoral que concentren sus esfuerzos en acercarse a construir esa Gran Alianza, que en este momento es lo que precisa Nicaragua para que encontremos una salida cívica, pacífica a esta crisis que realmente en este momento agobia a la ciudadanía. La Alianza Cívica ha sostenido encuentro con diferentes sectores y partidos políticos en busca de conformar la Gran Coalición. Noticias 12, Darlene Tellez.